mi operación como yo ya lo dije en el vídeo de youtube no es canje por publicidad tampoco es pagada es un regalo escuchen bien regalo por parte de las clínicas del doctor marcos y queda tengo bichectomía mis amores no tengo bichectomía ni pómulos operados sólo me dice la lipopapada nada más bichectomía no eso mis amores ustedes siempre caminen haciendo el bien nunca le hagan daño a nadie si ustedes le tiran los insultan ignórenlos a esa gente que a uno le tiran y le insultan no le regalan pero ni una patada entonces dios lo bendice a uno desde el lado alto aquí también antes que me sean yo hasta lo dije en un vídeo que lo publica en facebook en youtube todas estas cirugías estos procedimientos no me costaron absolutamente nada un poco crean que es por canje mi gente porque el doctor y yo tenemos nuestros negocios desde hace tiempo aparte esto es un regalo de agradecimiento por parte de las clínicas del doctor y queda hacia mi persona y gracias a dios más que todo quedar un poquito menos voluptuosa mi gente con un cuerpo delgado como siempre lo he tenido pero no voluptuoso sino un cuerpo más moldeado más torneado más esculpido